Música ¿Has quedado con la casa al borde del canal? Exactamente, si hace cuanto ya está Esto aquí para acá, suerte no se ha quedado de abrangar tanto Pero ustedes fíjense para allá La zona aquella, la familia aquella Tiene una casita allá, la han tenido que irse Ahora le ha tocado la otra Después le toca a aquella gente Era la pasada por ahí, ya no hay pasada Todo eso se ha suspendido porque Decían que caiga tanta agua Se desborda solo Con la humedad que tiene Me decía que con la lluvia de estos días También se desbarrancó parte de acá Exactamente, no ha llovido fuerte pero El agua ha sido varios días que ha caído Y ha sido penetrando, penetrando, penetrando Mirá, ya no hay pasada Ya la cantarilla está Socavance para adentro Porque solo está, solo está Nosotros estamos parados aquí El domingo estábamos nosotros aquí Y ya se cae solo, sin que nadie Que le penetre agua Como una tormenta grande Que había En el último tiempo se agrandó mucho Muy mucho Vean lo anchores que tiene Realmente No se puede Cada vez que está lloviendo Uno vive con el temor Que se caigan todos Estas casas Hay gente, familia Que necesitan Para mí no es posible Que estemos así Viviendo de esta manera Mi casa está cerca del Sanjón También Está aquí a la para A 10 metros Hay otras casas que están A un metro y medio Que vea usted Por donde te ha pasado Todo el mundo vive Con el temor De que esto se derrumbe Hay gente Que son casas precarias Como la mía Que ven Están lloviendo adentro No tienen vereda Por donde pasar Tienen que hacer un caminito Por la vía Para pasar para el otro lado Hay muchos chicos también En la zona Muchísimos chicos Y la ecualita Que la han tenido que pasar Para la escuela Para tener que cerrar la escuela Y todos los chicos Necesitan ir para ahí Para esa escuela Porque él queda más lejos No queda otro